Aventureros, sé que he estado muy alejado de todas mis redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat y todas esas redes sociales pero es que tengo que afrontar algo muy duro en mi vida, estoy con terapias, con psicólogo, me han pasado muchas cosas quiero salir adelante, quiero hacer todo bien y una de las cosas de ellas es, no es dejar de hacer lo que quiero, no porque esto algún día volveré a retomarlo, quiero darme un tiempo para pensar las cosas, para mejorar, para hacer todo bien no me quiero apresurar a decir, como he dicho en varios videos, ay Niki, va a ser un cambio, va a cambiar, va a ser mejor, va a ser esto y lo otro no, quiero hacer algo verdadero, no quiero mostrarles mis tristezas, mis aburriciones, no quiero que ustedes vean mis felicidades, todo lo bueno que me pasa, aunque también tristezas pueden haber, sí pero solo les quería decir que gracias por el apoyo que me han dado hasta el día de hoy quien sabe cuando vuelva a subir videos, espero sea pronto, pero quiero recuperarme bien quiero que los problemas y todo lo que me está pasando, se acaban de una vez por todo pueda ser mejor persona, pueda llegar a ser happy happy como he venido siendo solo quería con este pequeño video, no alargarme tanto y decirles que estoy pasando por un mal momento y estoy tomando riendas de todo lo que me ha pasado a mí en mi pasado y quería decirles que pronto volveré, que no se olviden del show de Niki, que estaré perdido, pero ustedes estarán en mi corazón y como dije, los quiero y los amo mucho, bye, no me quiero extender más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!